sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de minecraft en este capítulo nuestro gran amigo steve va bien elegante porque se preguntarán porque va tan elegante axel porque steve es un hombre elegante porque bajaremos a una cueva que se encuentra abajo de nuestros pies oyea 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 o no saben que la que está abajo de nuestros pies ya está muy muy peloteada voy a encontrar vamos a buscar una y luego la picamos que les parece la idea a mí me parece genial fantástico espectacular picaría obsidiana ya que tengo un pico de diamante pero me voy a esperar porque quiero que sea un especial creo que es especial creo que es especial el día que yo hago una pique pinche y acá porque voy a ir al 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 nether netherriott al netherriott al netherr al netherr entonces vamos para allá vamos a poner esto chuletones no me voy a llevar no no me voy a llevar chuletón si yo no porque porque no voy a llevar esto las flechas no no quiero flechas ni esto ni flechas ni huesos ni nada vamos a dejar todo esto vamos a dejar todo lo innecesario lo dejamos aquí y nos llevamos ay me pica me pica me pica me pica nos llevamos una palilla una palilla por si y nos llevamos ay pico no tengo chingado 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 no tengo pico bueno un cubo de agua comida comida sancho ching sancho ching sancho ching sancho ching y donde estan sancho chas sancho chas sancho chas y nos llevamos 64 dejamos esto y pues yo creo que ya pero tenemos que hacer muchos picos por el momento vamos a hacer muchos picos cuantos unos 3 mas 4 mas 4 mas 4 mas bajamos con 4 eso son 4 son 1 2 3 4 ahí esta perfecto vamos a ir a la mesa de crafteo en ese crafteo y hacemos 1 2 3 4 ahí esta listo que listo listo que listo que listo que listo ustedes dirán mami no mami es un chingo de picos para que quieres tanto pinche pico quiero picar quiero picar como todo un hombre esperen déjame checo que mas cubo de agua comida antorchas 4 picos una pala una espada nuestra armadura y super super importante super importante madera sin refinar sin refinar esto esto que ven aquí es lo esencial para sobrevivir en una cueva creanme que es esencial ya he bajado muchas cuevas y ya no necesitamos nada más simplemente esto ven el basurero oh my gosh que bonito basurero ya lo se ya lo se ya lo se el capitulo pasado donde le conseguimos una pareja a Sparky donde estas Sparky aquí estas a Sparky a su esposa sin nombre que deje en su decisión ponerle nombre a mi perra si no pues se llamara sin nombre y a nuestro hijo a nuestro hijo como quieren que se llame entonces ahí les deje unos pedacillos de sandía loca y para que coman y ya me voy vamonos vamonos si les da hambre pues como ya hay que le coman la vez pasada cuando fuimos en camino vimos que quería una cueva y y es nuestro deber como minecraftianos que somos picar vamos a conseguir muchos materiales porque ahora porque me me siento mal el grabar y no enseñarles todo mi procedimiento loco que necesito toma 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 puta pinche cueva esta enorme en la descripción les dejo el número el número de la semilla si ustedes quieren ir a achicarlo si quieren ir a achicarlo de la semilla pues ahí esta y esto que no necesito arena por el momento necesitamos no necesitamos esto pero necesitamos niveles de experiencia y eso es lo que voy a hacer estas pendejadas nos dan niveles de experiencia y la mejor forma yo creo de obtener niveles de experiencia en este juego es picando es picando bueno la mejor forma en xbox para mi punto de vista la verdad siento que los puntos de experiencia se obtienen de una manera más fluida ah picando 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 que es eso ay ya me acordé que es eso ay cabrón me asusté oh my gosh me asusté me asusté pinche araña oh que es eso ah ya me acordé oh mierda una mala forma de bajar mala forma de bajar ahí hay telarañas saben que no contemplé el hecho de que hay arañas venenosas muchas arañas venenosas a ver a la verga a la verga pinche creeper la ca aquí tengo una espada con apurrear cuatro apurrear cuatro y ahora donde para donde realmente no me he metido mucho a esta cueva realmente nomas pasé así tantito a ver pinche si me quedo sin carne me comeré tu carne me comeré todo tu ser ay puta cayó pedo cayó pedo ahorita llegando a la casa llegando a la casa esto es lo que necesito esto es lo que necesito si señor a ver por favor hacer una cueva es interesante no sé por qué no sé por qué me agrada me agrada me agrada me agrada hacer una cuevilla loca a dónde voy a dónde voy a dónde voy pinche se preguntan que estoy tomando un refresco un refresco rico y sabroso ay porque luego se me seca la voz y a la madre a la birch a la birch luego ya no ya me quedo sin voz y pues no mames tengo que grabar un chingo de gameplays un chingo ahorita hoy traigo ganas de grabar no sé tengo como quizá no sé bueno si hacen videos no sé les ha de pasar que son de esos días felices en los cuales dices oh my gosh quiero grabar así 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 de ese pelo de ese pelo qué es esto me caga caer en lugares en lugares como que luego después siento la tensión yo la verdad la verdad la verdad me encanta hacer cuevas me encanta pero a lo mejor visualmente para ustedes no se les hace tan divertido tan divertido no importa no importa la verdad es que es parte del proceso yo creo que uno debe de apreciar todo 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 en minecraft yo creo que los que juegan en minecraft deben de saber que que este juego es divertido tanto lucha como exploración como cueva como hacer tu casa hacer todo yo creo que es un proceso en el cual se disfruta todo y ahora en este video toca puto que yo pedo toca toca hacer cuevilla 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 y obtener materiales locos vamos a hacer una linda cueva que vamos a obtener muchos piches materiales a ver guijarro venga chepa venga chepa venga chepa a ver guijarro ahí todo pa ti muy bien hay que esperar bueno mal pedo eh no ahí está no sé por qué tengo un presentimiento aquí debe haber algo importante aquí 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 ah no se va a apagar la compu pinches pinches a ver vamos a poner aquí una 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 y vamos a picar que claro si no hay nada detrás de esta pinche pared no importa por qué porque yo necesito estas pendejadas para uff para cómo se dice obtener materiales para mi casa mi casa es importante y ustedes van a ver todo el proceso de creación qué les parece me parece genial yo lo sé lo sé yo sé que me parece genial a mí también a mí también creo que arriba de mí hay alguien así que hay que picar hacia arriba es malo lo sé es muy malo picar hacia arriba por qué porque no sabes qué hay así que creo que hemos llegado a un a niveles en los cuales nunca hemos llegado qué es esto wow llegamos al principio muy bien no importa necesitamos ir para allá por qué pues porque la vida de caprichosa a veces veía a ver esa olorosa a ver ok a ver hay que ir con cuidado que se supone que comemos 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 y yo también tomo tomo un poquito de agua ay qué rica el agua qué rica oh wow 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 me encanta me encanta obtener rieles ya se los había preguntado en un video anterior pero aún así lo se los vuelvo a preguntar cuántas rieles necesito para llegar al centro comemos de la paleta no no es cierto para llegar a para hacer el logro de de no sé cuántos pinches kilómetros yendo feliz y contento por la vida no sé eso es mi pregunta no sé cuánto no sé cuánto cuánto tengo que hacer a ver sé que es malo ir sin ver el camino pero no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada a ver ponemos antorchin y por aquí no hay nada a ver aquí abajo hay algo aquí abajo hay algo yo sé que lo hay yo sé que lo hay a ver antorchin antorchin no hay nada no hay nada no hay nada he sido tan engañado he sido engañado he sido engañado ah mira que hay más es mi edad de suerte ya con esto ya valió la pena la bajada porque pinches pinches de estas mames quieren o sea está bien son 16 y no sé qué y que no sé qué y que no sé qué pero no mames vale o sea hacer craftear esas pendejas mucho dinero mucho dinero la cual no estoy dispuesto a gastar wow si quito esta se cae el agua wow qué bien a ver vamos a obtener este piquillo loco sé que ya no necesito mineral de hierro lo sé tengo un chingo pero es por la experiencia no se preocupe no hay problema no pasa nada no pasa nada la próxima vez que baje solo voy a obtener piedra 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 quítate quítate come 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 mala idea mala idea mala idea vamos a esperar que se regeneren nuestros corazones corazón de mel 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 corazón de mel 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 la verdad siéndoles sinceros siéndoles sinceros así que digan ustedes yo ustedes yo la verdad es que no no pienso no es que ya ya no me ya no me la cabeza la verdad es que no no bajo aquí por materiales porque materiales tengo no necesito materiales pero 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 lo que quiero es obtener experiencia porque estoy haciendo una pinche armadura de diamante que ya tengo pero quiero antes de usar la armadura de diamante quiero meterle un chingal de niveles de experiencia o los que se puedan normalmente le meto 25 o 20 tantos sé que se pueden más yo intenté meterle 40 niveles de experiencia pero por alguna extraña razón por más librerías que ponga en Xbox yo no puedo ponerle más de 20 tantos niveles de experiencia ya es una extraña situación en la cual el Xbox es limitado de hecho Xbox debería ser mejor que en PC porque o sea pienso yo porque pues está acá en el Xbox y la chingada pero pues no 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 hay problema no hay problema lo único bueno de la PC es que se modea y eso puedes modear los juegos y es genial modear juegos y no necesariamente los mods tienen que ser ilegales porque la gente piensa que hay muchos mods ilegales no es cierto muchos mods no son ilegales y las compañías que es eso que mierda es esto mira 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 salto sin querer saltar wow es raro un cofre semillas de melón no quiero semillas de melón no y pan ya ven los que les digo no me creen no me creen que obtengo pan del pish pish y acá pero si el pan sale en los cofres porque por algunas que mierda es esto ah ya se que es hemos descubierto una zona que nunca he ingresado pero antes de bajar aquí antes de bajar antes de bajar que chingada madre a ver quítate porque no me deja pasar por alguna extraña razón no me deja pasar por ahí no hay nada por ahí no hay nada y por acá a ver hay algo hay algo por aquí quiero un pinche cofre que tenga ocho mil ocho mil diamantes adentro ah puta no asustes ay me dan ganas de estomodar dónde estás ya ya valió la pena la bajada de este pedo corazón de melado 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 corazón de melado 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 ay wey esto es lo único malo de tomar agüita es que no me gusta caliente no me gusta el agua caliente o a temperatura ambiente por favor que haya diamantes dios mío por favor que haya diamantes no no hay diamantes pero bueno esto esto no me sirve pero bueno está bien está bien no me quejo no me quejo no me quejaré no me quejaré nunca nunca me quejaré nunca que gran voz que gran voz lo sé lo sé lo sé sé que tengo una gran voz y deberé ser cantante en vez de hacer gameplays pero no 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 por favor que haya diamantes ven eso que se encuentra allá al fondo es una pinche monstruo de miedo un spawn un spawn es un spawn si 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 tengo que correr rápido a la una dos tres corre 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 si nena si un pinche spawn de arañas esta cueva es genial ya con esto valió la pena la bajada a esta pendejada diamantes no hay diamantes vamos a esto tal vez esto y por qué no ay no puede ser chingado porque no hay diamantes creanme que si consiguen la semilla que tengo 100% recomendable picar donde yo bajé es genial esta pinche semilla yo pensé al principio dije nada me no mames después de los primeros tres videos dije nada me no mames voy a cambiar de semilla esta pinche mujer no me gusta pero es genial ya me gustó esta semilla me gustó bastante no tenía espectacular no tenía ganas de hacer esta miren no sé si se escuchan los hielillos locos ahí están vámonos vámonos pinche rieles locos rieles 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 locos rieles 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 locos rieles 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 locos lo que me pasa mucho en este tipo de cuevas es que soy muy no codicioso se podría decir la palabra y lo que pasa es que al final me quedo sin picos me quedo sin todo y he pasado muchos problemas por eso pero ya lo he solucionado a ver donde 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 estás no me haces daño ahí no me haces daño pero quiero esta mineral esta mineral jodete jodete vete mucho a la Perfecto Creo que pasar por ahí es mala idea Vamos a hacer acción evasiva Antes de llenar este pedo de cosas Vamos a tomar nuestro tiempo A que nuestros corazoncillos del amor Se llenen de placer Y entusiasmo Vamos a ver cuánto tiempo llevo grabando Llevo 21 minutos Genial Y fíjense que yo Tardo horas en una pinche cueva Horas en una cueva ¿Por qué? Porque soy codicioso De a madre Pero bueno No pasa nada Todo para mis suscriptores Todo para mis suscriptores Todo para mujer Ya está, vamonos Vamonos Ya se llenó los pinches cubillos Debería de obtener una armadura Que sea contra veneno Creo que no existe Corre Corre No, no Caí, 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 caí Hijo de su pinche, pinche A ver Guardar juego Sí, guardar Antes Antes Porque Si me muero Ni de pedo Vuelvo a hacer esto Voy a guardar juego Sé que es una ocasión muy mala Para guardar juego Pero si me muero Puedo Hacer otras cosas Si no, pues ni nada Digo, no pasa nada A ver ¿Qué plan? Mi plan es este Rápido salir corriendo de ahí Y poner Cubos Háganse mucho A la verga Ay, voy a morir Voy a morir Voy a morir Es mala esta cueva Es mala esta cueva Tengo que salir de aquí Como dicen Echando leches Entonces vámonos Vámonos de aquí No pasa nada, puedo salir por aquí ¿Qué les parece? Es que hay un spawn por ahí No voy a arriesgarme ni de pedo Me voy a arriesgar A que me maten las pinches arañas Ya tengo mucho Mi honor Mi honor de ninja arácnido No voy a dejar No voy a dejar Mi honor de ninja No voy a dejar que me maten Ah, sí, sí Es que no quiero Voy a guardar aquí Por si acaso muero ¿Por qué? Dicen Ay, qué precavido Bueno, pues ya sé Soy precavido Como una especie de safe state Mira, ese castillo me gustó un chingo El del juego El del demo Pero no creo poderlo hacer de nuevo Y me daría hueva Y a ustedes no se les haría Impresionante Entonces no La primera vez que jugué al pinche demo Había Eh, cosas en el desierto Y ahora en las pinches estas no hay No sé qué les pasa Vámonos de aquí Echando leches ¿Cómo dice? Mames Por aquí no nos Ah, la avaricia La avaricia La avaricia No No me deja La avaricia La avaricia La avaricia Oh, mierda La avaricia No me deja La avaricia No me deja Se supone que aquí atrás hay algo, ¿no? Algo muy importante Que solo los Guerreros Shaolin saben Un cuarto sin nada Wuuu Yupi Vámonos Pichos guerreros Ahí tenían Shaolin Tenían Métodos extraños Oh, vámonos 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 No pasa nada Vámonos de aquí Hay algo detrás de esto Vamos a ver Vamos a investigar No sé por qué me está dando un pinche calor Me está dando calor Me está dando calor Me está dando calor Amorcito, que no cita el corazón, yo tengo tentación, de un beso. No, ese es Amorcito, corazón. Si ustedes no lo han visto, es un actor mexicano muy bueno, muy bueno. No sé cómo se llama este pendejo, hacía películas y todo, está chido. Amorcito, corazón, yo tengo tentación, de un beso. Canto de la verga, lo sé, lo sé, lo sé, ni pedo. Vamos a llegar a algún lado. A ver, por alguna extraña razón, mi sentido adagnido me dice que vaya por acá. Mi sentido adagnido me dice que vaya por acá, por acá. Es la ley, es la onda, es la onda. Ay, cabrón. Amorcito, está bien tranquilo, mañana será un nuevo día. Muy bueno para mí, muy bueno, no les voy a decir qué voy a hacer mañana. Pero mañana emprendo un nuevo viaje en mi vida. Sí señor, mañana se abre un nuevo capítulo en mi vida. Llamado Axel Beat y el misterio de Anubis. Es una serie que sale en Nickelodeon. Una serie que sale en Nickelodeon. ¿Tú la ves Axel? ¿Tú ves la serie de Anubis? No, no, no la veo. Pero he visto los comerciales cuando yo veo. Be like an absurdum. No, no, iba de Alien of Zelda. Avatar, la leyenda de Korra. Me encanta esa piche serie, la de Korra. Bueno. O sea, la serie no tanto. Bueno, no, sí, la serie me gusta. Pero me gusta más la de Ankh. ¿Ustedes qué opinan? ¿A ustedes les gusta la serie de... 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 De Alien of Zelda. Avatar, la leyenda de Ankh. O Avatar, la leyenda de Korra. Ustedes díganme. ¿Cuál les gusta más? Yo digo que la de Ankh. Se me hace más épica. Como que ya en la de Korra ya es más... Menos impactante. Eso diría. Realmente. O no, a lo mejor ya sé. A lo mejor es porque yo estoy viejo. No sé. Pero bueno. ¿Llegaré a algún lado? ¿Llegará Axel a algún lado? ¿Lograremos salir de la cueva? Véanlo. En el siguiente capítulo de... Minecraft. No, dejaré el video hasta aquí. Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no sé. No sé si voy a llegar a algún lado, la verdad. No estoy seguro. Pero. Digo, pues no pasa nada por checar. Por verificar si hay alguna zona aquí. Sí, secreta. Secreta, ¿eh? ¿Qué les parece, eh? ¿Qué les parece? Oh, escu... ¿Qué mierda? Bueno. No sé si llegaré a algún lado, la verdad. Voy a picar hacia abajo. Solo por... Solo por picar. Porque se me hace que podría llegar a algún lado. Ay, güey Huele un chorro a la garganta Bueno, no mucho, un poquito nada más Pero La verdad es que dejaré el video hasta aquí Eh, sí Dejaré el video hasta aquí Próximamente más de Let's Play The Legend of Zelda Minecraft Yo acá pensando en The Legend of Zelda Es que ya me traumó Ya me traumé, ya me traumé No, 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 señores, no Bueno, bye